Música Seguimos amigos con las unidades motocompresoras Esta unidad motocompresora es una unidad rotativa De 3.000 frigorías 12.000 BTU Freon 22 R22 En la cual tenemos La línea de succión Siempre todos los conductos bien tapados Esta es la línea de succión Acá tenemos el colector de líquido El colector de líquido cumple la función Que si tiene una succión de golpe La unidad motocompresora No entra al refrigerante líquido En la parte de compresión Que lo destruiría Lo inutilizaría a la unidad motocompresora Es como un tanquecito recibidor El sobrante Entraría acá y no va Al motocompresor Y después tenemos la línea de alta Donde van a salir los gases previamente comprimidos A alta velocidad En estado gasificado Y a alta temperatura Por acá succiona Y por acá comprime Esta tapita Que visualizamos acá Es para proteger al termetic Que es el ingreso de corriente A la unidad motocompresora Al tener esta tapita Así chiquita Nos está diciendo el fabricante Que esta unidad motocompresora Tiene un protector térmico Incorporado Incrustado en el bobinado No es aéreo No es exterior No está afuera Como compresores antiguos Así que esta unidad motocompresora Motocompresora Podemos conectarla directamente Que si pasaría cualquier cosa Tanto sea temperatura O desvariación amperométrica Cortaría el protector térmico Unidad motocompresora rotativa De 3.000 frigorías hora O sea es el equivalente a 12.000 BTU En la cual tenemos El termetic Acá tenemos el termetic El termetic Es un dispositivo Que el fabricante coloca Para que ingrese la corriente Dentro de la unidad motocompresora O sea que esta parte exterior Está interconectada Con el bobinaje adentro El bobinado El embobinado Todo trabajo Y arranque Están acá adentro Y acá tenemos para conectar Ahora nosotros vamos a descubrir Cuál es arranque Cuál es trabajo Y cuál es línea Para eso vamos a utilizar un tester Y vamos a empezar la rotación La rotación de estos tres contactos Estos tres pines Vamos a ponerlo así al azar Uno acá Otro acá Me están marcando 3,7 3,5 Ahora me voy de este otro lado Acá hay menos resistencia Ahora me voy a estos otros dos lados Acá tengo mayor resistencia O sea que si tengo mayor resistencia Es la unificación de bobinas Dejo este acá colocado Y me voy de vuelta a este Me está diciendo 3,4 Ahora me paso para este otro Y me dice 2,5 O sea que acá tengo mayor Y acá tengo menor Si acá tengo mayor Este es arranque Este es trabajo Y este es línea Porque si yo voy Y me fijo Cuál es el homiaje en estos dos Es 5,2 Fíjense Ahora me paso a este otro lado A este otro pin Me dice 2,5 Y si me voy a este otro Me dice 3,4 O sea que entre este y este Es la unificación de bobinas Entonces este Que está acá Si esta es la unificación de bobinas Este que está acá es línea 3,4 es arranque Y este Es trabajo O sea que entonces Vamos a identificar Acá tenemos línea Línea Arranque Y trabajo Y ahora vamos a conectarlo Como lo descubrimos Línea Trabajo Y arranque Vamos a seguir Todo un procedimiento Vamos a colocar Un cable rojo Arranque Start S Start A un capacitor Este capacitor Es de trabajo Estas unidades Motocompresoras Rotativas De 3000 frioria O de lo que sea En rotativo No trabajan con relay voltimétrico Ni relay amperométrico Ni tampoco poseen capacitores de arranque Solamente Capacitor de trabajo Y la conexión es así Arranque Arranque De un lado del capacitor Puede ser este O puede ser este Es indiferente Porque no tiene polaridad El capacitor Después agarramos Un cable Negro Que es trabajo Al otro extremo Del capacitor Y El blanco Línea Conectamos en línea Y de trabajo De trabajo Trabajo Sacamos la otra línea Como él no tiene protector térmico exterior Si no lo tiene incrustado en el bobinado No tiene en forma exterior El protector térmico O sea que acá tenemos las dos líneas Y acá vamos a inyectarlo corriendo Y le vamos a medir el amperaje Colocamos Un polo El otro polo del otro lado La pinza amperométrica Y le inyectamos corriente Y ahí tiene que arrancar Ahí arranca Tenemos un consumo De 3 amper 68 3 amper 69 Y acá tenemos la alta Y la baja Este es el conducto De baja Y este es el conducto de alta Y si lo conectaríamos al revés El compresor Si conectamos al revés O sea No descubrimos bien Cuál es arranque Tramojo y línea Y lo conectamos al revés Fíjense en lo que va a suceder El compresor va a arrancar igual Ahí cambié La línea Al arranque Él va a arrancar igual Pero no va a comprimir Entonces volvemos A colocar la línea En trabajo Y ahí hacemos Que gire a derecha Porque la leva De los rotativos Solamente comprimen A derecha No a izquierda Ahí cambió Hasta el sonido Ahí tenemos Succión Y compresión Tiene que coincidir Con la unidad Con la unidad motocompresora Por ejemplo Esta unidad motocompresora Es de 3000 frigorías 12.000 BTU Equivale A un capacitor De 35 Microfarad UF Por 440 Volts El voltaje Es importante Porque es la Aislación interna Que tiene el capacitor Si esto es menos No es que No vaya a funcionar Sino que se va A pinchar ante O sea se va A deteriorar ante Amigos Así que Ya hemos Puesto en funcionamiento Una unidad motocompresora Antigua Con un relay Amperométrico Antiguo De bajas vueltas Un sexto HP Pusimos en marcha Una unidad motocompresora Una unidad motocompresora Con refrigeración De aceite Con su correspondiente Relay Amperométrico Y protector térmico Como así también El consumo De las unidades motocompresoras Así que amigos Espero que les haya gustado Este video Y próximamente vamos a Hacer otro tipo de videos Con la misma línea de motocompresores Ya un poquito más En acondicionadores de aire Porque estamos entrando en temporada Bueno amigos Espero que les haya gustado Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Buenas noches Amigos En el próximo video Les voy a mostrar Cómo funciona Un timer Un timer Horario Para un freezer dual Para que ustedes puedan cambiarlo Saber cómo se conecta Y en el caso Que tengan que anular Una tarjeta Electrónica En un refrigerador En una nevera Que tiene tarjeta electrónica Y son muy caras Cómo podemos Convertir la tarjeta En un simple Reloj Horario O sea Un timer El timer Trabaja 8 horas Por 15 minutos 8 horas De funcionamiento Por supuesto Que va a ciclar Con su termostato Va a parar Va a arrancar Por frío Y a la octava hora Va a parar El motocompresor Y el forzador interno De un refrigerador dual O sea De dos temperaturas Y ahí va a enclavar Se va a poner En funcionamiento La resistencia De descongelamiento Durante 15 minutos Durante 15 minutos Sin anular La parte protectiva De sobrecalentamiento De resistencia Así que este es otro Próximo video Que vamos a hacer Y la prueba de termostatos Tanto sea de acondicioneros de aire Como de refrigeradores Neveras De media De baja Y de alta temperatura Dependiendo Lo que se necesite Pero vamos a hacer Otros videos Para que ustedes Tengan mejor Aprovechamiento Del aprendizaje Así que Bueno Les agradezco mucho Por ver los videos Estoy muy contento Y agradecido Con todos ustedes Si ustedes No me verían No podré hacer videos Porque no tendría significado Así que Les agradezco mucho A todos ustedes Les mando Un fuerte abrazo Y les vuelvo a repetir Que Dios lo bendiga A cada uno de ustedes Gracias Y buenas noches A todos Gracias